De leyes de mí pensé, qué mujer, qué hermosa estás Desejé a tu cintura y me engañaba tu labial Me fui interesando en tu poca experiencia y tu forma de pensar Y se me partió el corazón cuando me confesaste tu edad Pero cuando probé de tus labios, primero cuando pasaste mi piel Comprendí que es verdad que la edad es mental y no está en ningún papel Y si yo tan solo tuviera unos años menos y de minutos o tres años más Yo ya sería el hombre más feliz del mundo y en tu al fin serías toda una mujer mayor de edad Que nos sigamos en secreto, pues cada día falta menos y yo te sabré esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!